hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos ido a enfrentarnos a los tanto a las comandantes del equipo galaxia junto a mido como a elio así en solitario bueno no en solitario porque mis pokémon también están conmigo y por último luchamos contra el dialga ya con los pokémon así en bajas en malas condiciones aunque gabi estaba perfectamente pero no que como no quería que que terminara con esa batalla no se termina en una derrota tuve que lanzar una master ball y capturar a dialga y ahora vamos a continuar antes de nada voy a cambiar de pokémon ahora da mi capitán y ahora el equipo liderará el equipo y ahora y se preguntarán por qué estoy en ciudad playera si en el anterior capítulo termine la columna lanza bueno así para no mostrar tanto recorrido pues tuve que ir a un lugar más cercano al siguiente destino y ahora nos dirigimos a nada más nada menos que y ahora sí estamos en la ruta 202 y nos vamos a enfrentar a nadie más y nadie menos que borja el niño bien y saca lucio todavía no ha evolucionado bueno está casi al mismo nivel que mi forma así que no hay problema puedo así puedo aumentar vamos a poner reflejo y las moscas nos bajarán la velocidad a ver si solo la afectará a a mí o no bueno no todavía sigue siendo más rápida que el lucro bueno que será de un alakazam que y su línea evolucionada que son más rápidos que son tan rápidos como un auto como fórmula 1 rompí la monotomía pero bueno pero tiene un precio alto pero no creen bueno vamos a ir vaya suiki aunque ya vi no las necesita algo no me interesa porque no ninguno que tengo le gusta lo dulce en cambio vaya vaya si se les puede servir y vámonos y espero voy a mirar voy a repasar los gustos a dami le gusta el picante a gabino seco amas y un oácido a carla lo ácido casi la mayoría de mis tres mesmos más le gusta lo hace todos el picante y uno él lo seco voy a darles vallas vaya a manzú y un no sé para qué cogí las vallas wiki y no las voy a utilizar de todos modos pero bueno no pasa nada bueno voy a darle vaya vaya y nos enfrentamos a esta señorita después de degustar los manjares del restaurante un combate es lo obligado lo exige la etiqueta y gratis saca a lo funi y yo saco a dami y claro que no le voy a hacer onda certera voy a tirar psíquico aunque lo estoy haciéndolo a la así de una gran error aunque son aunque los punis aumenten la velocidad pero a ver si dami acaba con los punis o no debía haber puesto reflejo y míralo y listo le ganamos y vamos a darle una valla wiki o mango si valla ango porque o valla si valla ango aunque no produzca confusión pero vale la pena para curarse sé que esto podría causar confusión pero pero vale pero vale podría valer la pena aquí vamos a hablar con ese momento los únicos objetos que se lanzan los son las pokeballs esto es verdad o no quiero que la gente medite sobre ello por eso regalos a la máquina técnica al lanzamiento si este movimiento no me gusta porque solamente de un solo uso porque así puede y se toca que tener un objeto encima en plan bola hierro o algo por el estilo para así para efectuar si bueno quise tener una batalla doble mira mira aquí es chulo mi pokemon cruzar los mares en un velero es la vida de un marinero surcar las aguas del mundo entero canta tú también y listo miguel y mar pero moray y man type si ambos si ambos están en el tipo man type podrá evolucionar un man type vamos a usar no sé bueno psíquico para remorade aunque pensándolo bien psíquico para man type sé que tiene muy buena defensa especial pero pero también sé que como manta y así poblados puede aguantar muy bien en el giga del nado en cambio remorade no bueno para que pongo reflejo porque si ambos afuera pueden atacar por especial y listo un salto tremendo un salto tremendo un salto tremendo porque a mí no uso vaya wiki vaya wiki vaya ango vaya ango pero bueno nada mejor pongo reflejo y que cabe usar el desarrollo listo aquí para no perder ningún ataque en ningún movimiento que no sea una pérdida de tiempo falla, menos mal, psíquico para Mantaic y giga drenado para Mantaic, creo que no lo curó, y Dami aumenta el nivel, cuarenta y cuatro, y Gaby no, y ganamos, y ahora voy a quitarle la valla, algo porque no la usó, no sé por qué, Dami no la usó, pero bueno, no pasa nada, listo, Mazuyun ya capitanea el equipo, y ahora nos enfrentaremos a este sujeto, en el mar, se necesita tanto fuerza como inteligencia, la vida de los marinos no es nada fácil, no señor, y listo, nos enfrentamos a nadie más y nadie menos que un marinero llamado Blue Arr, con tres Pokémon, FIVAS, bueno, lo puedo derrotar fácilmente, no es por eso el Conquesto de nada, pero así son las cosas, voy a usar Terremoto mismamente, Terremoto para ti, y acabamos con FIVAS, menos mal que ninguno de mis Pokémon ha subido más del nivel que Mazuyun, porque si no, tendría que alcanzarlos, Mazuyun está casi a la par, voy a usar Cabeza Sosen, me arriesgo, me la juego, y derrotamos a Macho, menos mal que está equipado con Cabeza Sosen, y sale Gastrodon al campo a batallar, este sí que lo cambio, por Gaby, mismamente, aunque Gaby por ser tipo veneno, no creo que aguante mucho lo saque de tipo tierra, espero que no sea ni tipo hielo, ni tipo fuego, ni tipo volador, bueno, menos mal, vamos a hacerle giga drenado, y recuperar lo poco que me quito, y listo, solamente nos falta una medalla para ir a la liga, y una vez que vaya a la liga, ya voy a quitar esa opción de mantener en las batallas, y colocaré a cambiar, ya que no es como las demás batallas, y vamos a ver si Gaby no aumenta el nivel, por el momento, y listo, ya tenemos, ya llegamos, a Ciudad Marina, y nos encontramos con alguien, a la entrada, ¡hey colega!, tu equipo Pokémon está bien, encerrado en tu Pokéball, pero, tu aura de fortaleza te delata, ¡oh, lo siento!, debería haberme presentado, mi nombre es Fausto, formo parte del alto mando de la liga Pokémon, he tenido una idea, tiene que ver contigo, y también con el día del gimnasio, últimamente ha perdido el entusiasmo, porque no encuentra a contrincantes que estén a su altura, está tan aburrido, que se pasa todo el tiempo, renovando el gimnasio, un día se produjo un apagón, lo que empeoró las cosas aún más, ¿sabes por dónde voy?, ¿no?, ¿por qué no le hace disfrutar un combate tan enconado, que le devuelva la pasión por luchar?, ¡confío en ti!, el último líder de gimnasio y ya está aburrido de contrincantes débiles, pues si, eso ya se puso monótono, es normal que se aburra, ganar todo el tiempo, eso ya se volvió monótono, y por eso, no, no los culpó de que se aburra, ahora nos dirigimos al faro, mira todo esto, esta ciudad tiene una especie de puentes, aunque no lo veo necesario, pero nada más, es cosa de que, clic, y aquí mismo, nos encontramos con, el líder de gimnasio, que es nadie más y nadie menos que, clic, así que eres la última persona, en enfrentarse al gimnasio marino, vale, me he decidido, si veo que eres muy débil, voy a desafiar a la liga Pokémon, ya he acabado de renovar el gimnasio, así que no tengo nada que hacer aquí, lo que más deseo en el mundo, es disfrutar de combates emocionantes, soy el líder del gimnasio más duro vecino, por lo que voy a enseñarte todo mi poder, ahora que, lo veo, en el anime, Electro, o Volmer, en, en latino, en la versión latina, Volmer, ya está aburrido de tantos complicantes, que, hasta, regalaba, medallas, de gimnasio, y todo eso, esto, ya, estaba tan aburrido, que, no sé que, que, los oponentes, de la australia, y además, esa medalla, ya, es, como que no, cuando regala la medalla, como que no, hace que cualquiera obtenga una medalla, no hace que, no hace que se gane la medalla, lo cual, puede perder valor, hey, que hay, ya ha regresado, parecía más animado, creo que se dio cuenta de tu, fortaleza inmediatamente, seguro, que está, emocionadísimo, ante este combate, recuerda, lo que tienes que hacer, preséntale una, batalla, de forma tan tenaz, que devuelva la pasión, por luchar, bueno, colega, te esperaré, en la liga, ahí, nos vemos, Fausto, y, vamos al último gimnasio, y, hola, qué tal joven promesa, enséñame tu estuche de entrenador, a ver cuántas medallas tienes, 1, 2, 3, wow, ya tiene 7, eso significa que, si consigues vencer al líder de este gimnasio, lo siguiente será la liga pokemon, además, esta es la última vez que, debo darte consejo, pues allá vamos, escucha una vez más con atención, el líder de este gimnasio, es un maestro de los pokemon de tipo eléctrico, eso es todo lo que puedo decir, lo demás, lo dejo en tus manos, si, yo sé que la, que la única debilidad de los tipo eléctrico, es el tipo tierra, esto ya, se sabe, y, nos vamos, a enfrentar a este sujeto, por esa niña, puedes llegar hasta nuestro líder, seguro, es una, escolar, llamada, tiara, que saca, fachirisu, y, machu, bueno, ya machu, no, vamos a hacerle, eh, llega el drenado, aunque, debí ir, primero, por desarrollo, oh, oh, más bien pude, tirarle bomba lodo, podría tirarle bomba lodo, bueno, después de todo, necesito hacerle, llegue el drenado, menos nada, que no me paralizo, y, gabi, aumenta de nivel, una vez que derrotea, para kirizu, este pokemon, sí que, para ser pequeño, aguanta mucho, aguanta como todo un campeón, y, aumenta, ya todos mis pokemon, están al mismo nivel, y, ganamos a tierra, los engranajes, giran y giran, yo giro y me retiro, esta niña, una última batalla, y ya, lo dejaremos por ahí, listo, este mecanismo, es bastante interesante, y listo, nos enfrentamos a este niño, y, ya, terminamos, el video, este es el gimnasio más duro de Sino, por eso estoy aquí, para aprender las mejores técnicas, esta vez, voy a empezar, con bomba de lodo, cepitos, saca, ah, mister mine, no se, si cambiaron o no, ah, me la juego, voy a ver, bomba de lodo, para, mister mine, un destello, no me va a facilitar nada, esta batalla, con destello, pero, eso no es problema, para Gaby, porque, ha acertado, el bomba de lodo, de todas maneras, y ganamos, eres muy fuerte, a que si, y con eso, concluye, el video, y, vamos a dejarlo, por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click, en el botón, si es la primera vez, que ves un video, suscríbete, su video, todos los días, recuerdo horario, mi canal, antes de despedirme, pueden darles saludos, a, Capitan Peter, Matsuyun Gamer, Capazatio, Carla Velazquez, Draco18, ElucioX, y Mati309, muchas gracias, a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego. Chau.